¿Eres compositor? ¿Eres jazzista? ¿O te dedicas a otros géneros y creas tu propia música y tus propias improvisaciones pero te has dado cuenta que aún tienes algunas limitantes? Entonces no lo dudes, este es el libro que necesitas para abrir nuevos horizontes en tu carrera. Escanea el código QR y comunícate con Triana Libros para comprarlo. Estamos en promoción. Éxitos. Libro de armonía del maestro Jorge Triana. En él, encontrarás todas las herramientas necesarias para asumir este aspecto sumamente importante de la música desde una óptica científico práctica, en su recorrido desde las triadas, pasando por la armonía a cuatro voces que es la armonía más funcional, hasta llegar a acordes de seis, siete u ocho notas con nuevas propuestas de armonización en bloque, nuevas escalas que le ayudarán a profundizar en el mundo de la improvisación y le abrirán muchas puertas a la creación para elaborar y llegar hasta su propia música. El libro lo puede obtener en formato ebook, así lo puede estudiar desde el teléfono, tablet, ipad, computadora, televisor o si lo prefiere, lo puede imprimir para tenerlo en formato físico. Para adquirirlo solo debe escanear el código QR y establecer comunicación directa con Triana Libros. Estamos en promoción, no pierda la oportunidad. Salud, éxitos y bendiciones.